mis amigos y amigas muy pero muy buen día todos vean ven vendo vendo todo lo que quieran no vine a la tienda es lo que trate de decir vine a la tienda a comprar y suplir órdenes y vean lo que voy encontrando se me hicieron preciosas creo que me las voy a llevar porque están bonitas son como acolchonaditas pero son steam marins vean cómo tiene su correa súper amplia y están baratas son de 25 dólares esta tiene un cierre en el centro y es así tiene su cadenita y colgando se me hizo bella vean y también la tienen en un color negro completamente así a lo mejor yo siento que les va a le van a gustar algunas de mis clientes citas mis amigas ando que no puedo ni hablar vean aquí está esta chami en negro por 22 dólares se me hacen preciosas como están saliendo con la th así muy bella creo que también la voy a ofrecer que yo aquí todo les ofrezco a ustedes estas ya las hemos mirado por donde quiera las encontramos bien con su th en doradito hermosa la bolsa 22 dólares se abre así mis amigas tiene un compartimento solamente esas ya las miramos vean igual aquí tienen esta pero esta es como de lonita de 20 dólares y veo que están llegando así también todas de lonita tommy con su monedero se me figura como una loncherita 27 dólares por esta y disculpen ya saben que aquí todo el tiempo con la música alta tenemos que adelantarla en doble sierra esta no es de marca reconocida pero está bonita me encantan los colores pasteles 10 dólares solamente super barata llene llene aquí tenemos para todas a ver ahí están me los encargaron pero creo que son tamaño pequeño yo los ocupo en tamaño más grande esta me la encontré aquí en las bolsas regulares y claro como yo sé que no debe estar aquí la voy a llevar para enfrente es una micro course así creo que ya la miramos el otro día pero vean no lo habíamos mirado por dentro como era es de 120 dólares así que por ser buena empleada de tengo que llevarla para enfrente porque no quiero que se la vayan a volar y vean lo que empezó a llegar para el día de las madres son como bufandas no son como son bufandas de calvin precio original 48 dólares están en 15 aquí son así me encantó ese color les digo que está llegando mucha mercancía en estos colores vean todas son sí case y luego está una en floreadito quisiera llevarme algunas porque yo siento que les van a gustar a ustedes yo siento muchas cosas y la mayoría de veces no me equivoco si no pues ahí lo dejamos para una subasta verdad estas también están bellas se me hicieron bonitas nada más por eso las aventé ahí en un monedito tommy con la th así como les digo que me encanta en solamente 15 dolaritos tiene cierre aquí tiene espacio para las tarjetas súper práctico para traerlo en una bolsa pequeñita bueno estas me encantaron que están llegando así con el tren todo alrededor en un color fuerte por 17 dólares vamos mis amigas vamos a ver qué más encontramos vean bien échale un vistazo a los zapatos de niños porque ya ven que aquí encontramos los michael kors que siempre buscamos para nosotros súper baratos y me encuentro estos timaren hermosura de zapatitos de 25 dólares estos son en tamaño 4 pero ven que bellos para una niñita parece que los tienen en todos los los tamaños unas 10 en tamaño 5 solamente 15 dólaritos pumas súper bellos los zapatos perfectos de botita así para que no se les tuerce el tobillo ya ven que hay muchos niños que sufren de eso como los míos 4 y medio en 33 dólares creo que aquí miro unos o no estos son marca pony pensé que eran los timaren que traen gritos por solamente 20 dólaritos y luego estos pumas están bellos también pero creo que estos son de mujer vamos a ver ok en la etiqueta si son de mujer por 40 dólares que hermosura los pumas recomendados 100% son muy pero muy cómodos aquí están los tomis 28 dólares y vean estos rebajaron y por cierto nadie se los está llevando que raro eran original de 25 dólares y los tienen en 17 ya tienen tiempo que rebajaron steve madden's en tamaño 4 súper súper raro yo creo que es mucho brillo para las personas para lo que están acostumbrados aquí pues sketchers de 25 dólaritos y parece que no veo ningún michael kors así que nos vamos a los de mujer vean qué belleza tan hermosa me encontré aquí iba a la sección de ya ni me acuerdo dónde iba porque me distraje a las blusas y vean lo que encontré 130 dólares está preciosa me encantan los colores me enamoré de ella por eso se los quise enseñar vean esta hermosura me sigo encontrando cosas bellas hoy en mi visita a la tienda esta es una caro como de costalito y es de 50 dólares pero vean el interior qué hermosura de bolsita aquí trae sus correas para hacerse crossbody y creo que es todo lo que trae incluido esta hermosa me encanta a ver qué más tienen aquí creo que esta la miramos ayer verdad pero no me acuerdo creo que no era en rosadito 90 dólares un cierre en la parte de arriba creo que el resto de cosas ya los miramos aquí así que ni siquiera perdemos el tiempo mirando otra vez siga todo esto ya lo hemos mirado creo que aquí está la misma pero con amarillo que ya la habíamos visto también vamos ando en la sección de chamarritas ahora y vean encontré una lee en extra chico por 20 dólares tan muy bonita les digo que se duran mis amigas que está la misma pero en tamaño chico y me encantaron estos coros vean este es así tiene sus bolsitas sus botoncitos aquí a los lados vean qué bonitos los botones fue lo que me llevó la atención y el color 50 dólares por esto y es así de la parte de atrás va a quedar como ajustadita me imagino que le va a dar figura uno muy bonita vamos a ver qué otras cosas tienen aquí está un blazer de la marca Ralph Lauren original mis amigas vean el precio de esto 600 dólares casi aquí lo tienen por 129 en tamaño pequeño creo que es tamaño 4 si es un tamaño muy pequeño creí que estar a la 22 dólares hay unas 10 que están llegando pero vean esta no es 10 pero tiene su elástico en la parte de abajo en tamaño pequeño este es true religion de 35 dólares también tamaño pequeño una blusita de manga larga de la marca Tommy en rosadito se siente como que la tela está muy suavecita 27 dólares por este otro blazer TKNY en tamaño pequeño de 40 dólares todo navy blue y este tiene sus bolsitas aquí nada más que creo que se va sueltecito se nos va a quedar ajustadito el cuerpo este floreadito de 18 dólares es así y vean aquí en mediano tienen las 10 que les digo esta es de 37 dólares pero ven cómo tiene a las orillas de la manga bastante brillito las he mirado en diferentes lugares y siempre les quería enseñar pero se me olvidaban 65 dólares original estos solamente los quiero comprar por la caja son de Marc Jacobs me gustaría olerlo a ver si huele rico 30 dólares es lo que están pidiendo por él y luego aquí está otro este es de Oscar de la renta por el color de la cajita pienso que huele rico 20 dólares por este la la couture este es de 15 dólares pero los Michael Kors están llegando más grande este es el de jazmín pero este es de 30 dólares porque es un tamaño grande estoy acostumbrada a mirarlos así de a ver dónde está de este tamaño de este tamaño aquí este está en rosadito este es Blossom en 20 dólares estoy acostumbrada a mirarlos en este tamaño y están llegando así grandes también para los que quieren más perfume vean espero y se escuche bien casi siempre que estoy grabando junto a los libros se oye como que estuviera en una caja a ver vamos a hacer el intento nuevamente 40 dólares por esta pulserita y estos están llegados de Michael Kors y vean esta hermosura también es de 40 dolaritos están llegando muchos rochecitos así para el día de la madre vean nada más cuantos a ver déjenme ver si me bajo para abajo se pueden mirar mejor estos son de 9 dólares pero vean que hermosos ya no supe ni qué decir y no se los voy a cortar así lo voy a dejar vean esto a mi mamá le encantaban estas cositas para ponerse en su ropa de acuerdo que tenía unos cuantos de ellos están hermosos verdad un detallito hermoso para nuestras mamás ok miramos un poquito de toallitas y creo que ya nos vamos a la casa ven las toallas carl tienen como un plateadito en la parte de arriba por 8 dólares o más bien en la línea una línea en la parte de arriba ay dios mío como me trabo aquí mis amigas si vieron cuántas veces lo tengo que cortar porque de tiro no me sale lo que quiero decir aquí está esta náutica en 8 dólares y luego más náuticas esta parece que tienen su toallita de mano también esta es de 8 dólares y vean aquí tienen las toallitas facial parece que la toallita de mano la facial es de 1.99 y la otra es de 4 dólares vamos a acomodarla pero es imposible con una pura mano vean aquí están estas de Soho Lot de nada más color mostaza por 7 dólares estas son náuticas también un color bellísimo igual me imagino que debe ser el mismo precio oh estas son de 10 dólares y vean aquí tienen náuticas con estrellitas de mar estas parece que también tienen sus toallitas faciales y las de mano por 4 dólares y la toalla grande por 8 dólares y ahí están las queridísimas locos que cada rato me piden mis amigas en estos días no he comprado porque la verdad estoy súper apretada ahorita con mercancía en la casa pero en cuanto a desocupe poquito y creo que vengo por un puño de ellas porque siempre siempre se van vean allá las tienen en verde y luego el lilita que siempre encontramos vamos a ver estas Soho Lot vean idénticas que las amarillas pero en un cremita y aquí están estas de Style Sanctuary blanco y negro por 8 dólares aquí enfrente siempre ponen lo mejorcito vamos a ver si si tienen algo vean aquí están estas iguales a las otras me imagino que por el mismo precio bueno mis amigas vámonos 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 que la casa nos espera tengo que llegar a hacer comida así que las miro hasta mañana que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós vean ya iba de salida corriendo para fuera de la tienda cuando me voy fijando que tienen una lacoste en full queen en 60 dólares está muy pero muy bonita a ver yo creo que mañana o pasado mañana nos venimos y hacemos un recorrido de las cosas de casa ok porque creo que creo que ocupamos un descansito ahora sí adiós y